Hola chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un Hablemos de Y si queréis saber de lo que es, quedaros que empezamos Bueno, este es lo que está grabado Y el producto que os voy a hablar es de aquí Es el delineador que llevo ahora Me ha defraudado muchísimo Y os lo tengo que contar Es de L'Oreal Paris El Super Liner Perfect Slim Que como brilla, no sé si lo va a ir Es bastante famoso Pero no tiene ni que serlo Os cuento Llevo con él un mes O cosa así La punta está casi muy finita, muy bien Vale No pinta bien La punta está como que está torcida Que se ha roto No sé si Veis que está rota Se ha roto, no le he dado ningún porrazo ni nada Y se ha secado esa parte Tengo que para hacer el delineado Tengo que doblarlo Tengo que doblarlo Es un coñazo Hablando claro 6 euros de pico en perfumerías primor No lo compréis Para que os dure un mes Para eso no lo compréis No puede ser La punta es malísima Tengo que pasar 3.000 veces El de este Para que pinte Porque como está rota Pues tengo que pasar ahí 3.000 veces Para que pinte negro Entonces no No es rápido No es Un producto que tú digas Un delineado Venga, corre, corre Que me voy No No lo recomiendo Y no lo voy a volver a comprar Lo voy a gastar A ver como pueda Como bien pueda yo Porque es súper negro Y no está mal No es waterproof Ni dura horas Porque yo me voy a la academia Y cuando vengo Lo tengo corrido O sea que tampoco es que sea un pedazo de producto No os lo recomiendo para nada Y sé que hay mucha gente Que quiere saber sobre este producto Y por eso os lo estoy contando No os lo compréis No No merece la pena Gastarse 7 euros en esto Cuando seguro que hay mejores Yo normalmente era de gel Pero bueno Quiero cambiar para Para que me sea más rápido Por las mañanas Y Esto es un cambio Para mal La verdad que sí Por cierto Lo tengo boca abajo Siempre puesto Que es que no lo tenía boca arriba Se lo llevo a tener boca arriba A lo mejor no me fuera durado Ni una semana Así que Tened cuidado Yo antes solía pintar Con la punta El lagrimal Y era súper bueno Estaba súper bien Pero mirad lo que pinta Mirad No me engaño Esto es lo que pinta La punta Se me hace un poco Por culero Tener que pintarme Con el de este ácido Lea Y luego si tengo que rellenar Algún hueco ¿Cómo? Es que no 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 Una caca de la vaca La punta La podían haber puesto Un poquito más dura Porque es que se ha roto Y yo no hago fuerza Ahí como Para que se rompa Es que no De verdad que no El producto es súper negro Y tal Pero podrían haberle hecho Una mayor durabilidad Y hacerle algo al fieltro Del de este No De verdad que es una caca No lo recomiendo Y bueno El tono no lo he dicho Es el Intense Black Que es este de aquí No lo recomiendo El packaging muy mono Muy rollo L'Oreal Muy todo lo que tú quieras Tú vas a la marca Porque dices Ay L'Oreal es muy bueno Es una marca buena No voy a ir a Catrice Por ejemplo Porque bueno Voy a invertir un poco más Este tiene muy buena fama Tal y cual Y chasco Chasco grande De verdad que no lo compré Y bueno Si tenéis alguno Que me recomendéis Baratito Me lo dejáis en la cajita De información Porque no sé cuál Me voy a comprar Después de gastar este Pero bueno En el look que he grabado Lo vais a ver No sé si os vais a dar cuenta Pero la lío un poco Para pintar Entonces Pinta negro Pinta tal Pero es un coñazo Tengo que estar Ahí venga Y venga Y venga Y venga Y la punta No No, no, no Así que bueno chicas Esto ha sido todo Ha sido un vídeo así cortito Pero es que lo tenía que decir Para que no os gastéis el dinero Tontamente Porque esto es una caca Una caca Y bueno chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis dedito arriba Que os suscribáis Que tenéis mis redes sociales Por aquí abajo Y que si tenéis un delineador Estilo rotulador Que os merezca la pena Dejármelo abajo Que me lo voy a comprar Porque este no 재밌rio T handling T Tap P Tap Tap